Alejo de Franceschini para la Villa Deportivo, bueno, primero agradecimiento especial por la difusión que le dimos en Villa Carlos Paz y en localidades aledañas. La verdad, un éxito rotundo, lleno total, las gradas, el mejor nivel del mundo, estás chocho de la vida. La verdad que sí, lo primero que tenemos que agradecer es el clima, que fue lo que más nos tenía preocupados. La gente, bueno, se llenó, hay gente afuera, así que nada, felices. La inversión, lo hablamos el otro día al aire en la Villa Deportivo, una inversión muy grande, apostás mucho a Capilla del Monte con el pádel. Sí, sí, la verdad que es una inversión, te diría, hasta desmesurada, pero es parte de nuestra locura por el deporte, así que nada, felices. El mejor nivel del mundo acá en Capilla del Monte, con Fede Chingoto, con, bueno, Ozan, jugó también con Muñoz en el partido previa. La verdad, la gente no puede pedir más, porque en materia de nivel va a haberlo mejor. Tremendo nivel, lo tenemos a Fede, que está jugando de una manera increíble. Al Gatito, que para mí, como dije antes, es la noche de él, porque es cercano a su pueblo. Lo tenemos a Sancho y a Vela, o sea, no hay que decir mucho más. Alejo, la idea es cerrar, hacer un cerramiento del complejo para el futuro. Esta cancha va cerrada, con lona retráctil, eléctrica, la última parte. Aquellas dos no las queremos cerrar, queremos jugar y mirarla al cerro. Qué bueno que apuestes a la provincia, me decías que tenías cancha en Pinamar, y bueno, apostás a Córdoba hoy mucho, realmente. Sí, tenemos un complejo en Pinamar muy lindo y en Mar del Plata, y bueno, nos enamoramos de Capilla, y por eso hacemos el club acá. ¿Estas canchas van a albergar torneos locales, nacional e internacional en el futuro? Sí, vamos a armar un circuito nacional, va a haber fecha de JPP, y bueno, este tipo de exhibiciones trataremos de hacerlo una vez por año. Alejo, mi gracias por la predisposición, amigo. A ustedes, gracias a ustedes.